bienvenidos a barman in red nos vamos a hacer el cóctel mirlo blanco espero que estéis muy bien vamos a poner mirar coges una galletita de estas tipo tu y de estas que tiene caramelo por dentro de este tipo una galletita de éstas venga la partes en unos trocitos y a la coctelera y voy a la corte de la perdón a la batidora luego un helado de vainilla de heladito de vainilla le echáis dos bolas vamos a pelearnos con el helado de vainilla bueno no hay dos bolitas guapas del lado de vainilla guapas que más le vamos a echar y le vamos a echar una crema de leche o nata líquida o leche evaporada vale cualquiera de ellas o vale dos onzas venga 60 mililitros por ahí y por ahí dos solcitas 60 mililitros nos vamos con una crema de chocolate le vamos a echar una onza 30 mililitros por ahí y nos vamos a ir con un vodka que le vamos a echar onza y media de vodka oncita y media una por ahí y media por aquí 45 mililitros de vodka esto que le vamos a hacer un batidito vamos a mezclarlo agarramos una copita de estas tipo huracán echamos un poco de licor de fresa vamos a coger una cucharita vamos a coger una cucharita guau así que nos tiene que quedar cremosita vale un poquito más y hasta ahí vamos a coger uno de nata en spray vale una nata en spray de estas mirar qué pinta tiene está espectacular rellenamos qué facilito y qué rico ahí y le ponemos un twist de este tipo buenísimo pues ahí lo tenéis muy sencillito muy fácil de hacer muy rico mirlo blanco espero que os haya gustado que lo hagáis que lo disfrutéis y sobre todo y lo más importante que seáis felices chao